Bueno, como os dije en el otro capítulo, subí un video de posesión de armas en el calocultito, pero me decidí cambiar al Advance, pero me vine acá, vamos allá, necesito 7 rounds más, y aquí estamos 100, 100. Bueno, vamos allá, o sea, 100, es que esto me está hablando en realidad, esto es pura mentira, voy a hacer tercer capítulo, no sé si lo voy a poder hacer, de Exo Sorbivado, este va a ser el segundo capítulo, porque dice uno, pero bueno, lo completé, así que vamos allá. Bueno, esto de Exo Sorbivado va a ser un reto que yo me puse solo, y va a ser que, que necesita sobrevivir todo lo antes posible. O sea, voy a llevar a la siguiente ronda, o sea, necesitamos pasar 7 rounds y llegamos a la, al otro round, o sea, si me entendéis, ¿verdad? O sea, hay, no sé cuánto es, en Sting, hay aquí, no me acuerdo en dónde más, ¿eh? En estos, ¿eh? Esto es un dos, siempre me jodieron. O yo te voy a poner las M1 o las R560, no, de esas dos. Pum, no mato a ninguno, ¿eh? ¿Por qué recargas rápida, eh? Ponemos el UVA UV, vamos a ver. Es que, hace mucho que no juego un bling. Como que lo vamos a ir matando, ¿eh? Paquete, paquete de ayuda, paquete de ayuda. Creo que va a quedar ahí arriba, ¿eh? Creo que aquí lo atraviesan, entonces. Esta la tienen a la bola. Vamos, voy a correr más rápido, ¿eh? Vamos acá, vamos acá, rápido. Atino. ¡Oh! La tiene, es que... Me regañó mi abuelita, porque dije, ¡ay! Como mi hermanito está dormido. Ya, pues me ayudé. Me regañó mi abuelita, no me sueldo de zapato, porque se llama pato. ¡Tura pupa! ¡Tura pupa! ¡Tura puteiro! Saben que en otros sexos sí sí pueden poner franco de esa. O sea, se reivindicamos al... Al siete, al nivel siete. Y ya, pues, eso es lo último que estoy llamando, ¿eh? Así voy a hacer uno con mis... Amigos, como el de la otra persona, no lo subí, no sé por qué. No se me hizo muy largo y no quieren aburrirse, ¿verdad? Pero, él y yo no estuvimos mucho de acá, ¿verdad? Y casi no hablé, ¿eh? Casi no hablamos, o sea, casi no hablamos. Él ya tiene un canal. Creo que lo voy a dejar aquí en la descripción también. O sea, mejor dejo el de mi amigo, ¿no? El de Son Goku, que sí. En un video lo dejé en la descripción, o sea. El de Son Goku lo dejé en otra descripción, porque... Él siempre ha sido mi amigo desde chiquito, pero... Bueno, les voy a contar cómo nos conocimos Pablo y yo, pues... Bueno, un día, yo estaba así normal. Y luego, pues, ya saben, mi mamá me dijo... Eh, ve, mira, hay unos niños allá, mira. Me va a platicar con él y luego... A mí me da vergüenza, yo era así muy... Solitario, pero en la escuela todos me decían... Oye, vente a juntar con nosotros, y así. O sea, yo también tengo ahorita, tengo un mejor amigo que me hacía... Bullying. Ah, es que soy tan malo con esta pinche arma, ¿eh? Y ahora somos mejores amigos. Por lo cual... Por lo cual, por lo cual, bueno, por lo cual, ahora somos mejores amigos, ¿eh? Pero tengo un amigo donde él antes... O sea, yo conocí primero a los más chiquitos. Y dijo, eh, no te conozco, vamos a jugar. Y luego yo le dije, pues sí. El menos que me dijo cuando empezamos a jugar. O sea, déjame sacar mis juguetes y yo le dije, bueno, sí. Y luego, pues yo no sabía porque... De que... Le era muy chiquito quedado, o sea. Así que por eso... Pero vamos a ver. Porque ya podemos ir a... O sea, lo mejor es. Y no me puedo... Si nada, pero me aumento en la vida, lo que sea. Voy a sacar el pinche barbado. Voy a ponerlo en una zona así cerradita. Es que no tengo nadie que encubrirme, ¿eh? Y no lo puedo sacar. Si vieron cómo aparecieron. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Uh, uh, uh! Yo creo que... Yo me lo mato todo en los hamburgueses. O voy a guardarlo bien mucho con los saboncitos. Mira, me lo ponen. Se van a poner. nos vamos nos falta un ray nos falta un ray seguro que nosotros no, yo me gasté bien uno de un ray me gasté ahí está ahí está bueno, bueno, bueno vamos allá creo que son de rayos digo, son de el gran de esa metrallita pero mira como se están echando para hacer que pasemos a la 8 me voy, me voy ah, y luego de que las estaba fijando ah, sí, como me conocí empezamos a jugar y luego el más chiquito al que conocí pues le dijo a su hermano y su hermano no creía que yo era un amigo que me llamaba Gabriel y al final pues me conoció fue mis amigos ahora ya lo completamos y así ya fue mis amigos ahora él tiene el advance no lo tenía yo puedo jugar el advance con él pero no tengo la la gold con lo que se juega pues en el play si puedo los voy a subir una de este juego de armas ya tengo solar ya tengo solar ahora ya tengo solar así que nos vemos en otro capítulo adiós gracias gracias